El día de hoy vinimos aquí al Palacio Legislativo, el Palacio de la Ignominia. Está muy bonito, pero no está pegado a la realidad social, política, económica de Guanajuato, del país. Un país en el que el crecimiento económico es nulo, en el que las necesidades son cada vez más apremiantes para los ciudadanos. No podemos hablar de un Palacio Legislativo para beneficio de los guanajuatanes. Además, como ya se ha polemizado días antes, el Palacio Legislativo parece una fortaleza, es de imposible o muy difícil acceso para el ciudadano de a pie. Porque ellos hablan de que es la casa del pueblo, yo quisiera ver aquí al pueblo liso y llano. Yo lo que vi ahí en la gran mayoría de los casos fue puro representante del régimen. Entonces, nosotros queremos decirle a los guanajuatenses que sí hay una alternativa, que sí hay una esperanza, que Morena es la única oposición, lo pudimos ver hace unos momentos. Nadie más de las fuerzas políticas se manifestó, todos le aplaudieron al señor Miguel Márquez Márquez. Queremos decirles también que vamos a seguir insistiendo en que el PRI y el PAN representan lo mismo, define los mismos intereses, que Miguel Márquez Márquez representa a nivel guanajuato, lo mismo que Peña Nieto a nivel federal, que el PRI y el PAN están en amaciato y que se preparan en el 2018 para impulsar una misma propuesta para intentar detener al cambio verdadero. No lo vamos a permitir, vamos a seguir organizando a la gente, informándole, concientizándole, diciéndoles que la única alternativa es la organización del pueblo con Morena, la esperanza de México. También queremos comentar que en materia de inseguridad, pues Guanajuato es uno de los estados más inseguros, es la quinta entidad a nivel nacional, en los últimos tiempos más insegura. Tenemos tres ciudades principales como Irapuato, Zelaya y León, en las 50 ciudades más peligrosas, más conflictivas del país. Si no me equivoco, León está en los primeros 10, yo creo que está en los primeros 5, desafortunadamente. Entonces, con estas administraciones panistas, lo que estamos presenciando es más de lo mismo. No estamos creciendo, Miguel Márquez Márquez presume la inversión que está trayendo. Todos sabemos que las empresas que vienen y que se instalan a Guanajuato en los últimos tiempos ofertan salarios de hambre, de explotación a los trabajadores guanajuatenses. Nosotros estamos en contra de todo eso. Entonces queremos crecimiento, pero con desarrollo, que los recursos se repartan, que la gente tenga beneficios auténticos y que no sean las empresas que llegan al país y que después se van y dejan expoliado el territorio. Entonces, queremos decirles que aquí estamos, que aquí vamos a seguir estando y que estamos a sus órdenes, que queremos que la gente se entere de que las cosas no son como nuestros gobernantes, desafortunadamente, las dicen. Y que este palacio es un palacio monumento a la corrupción, a la opacidad y a los excesos. Ahora, ¿qué hubo tu opinión, Ernesto, de que el diputado de Morena solicitó una auditoría y fue rechazada por todas las funciones? Por segunda vez, la mafia del poder, versión capítulo Guanajuato, se puso de acuerdo en el Congreso a través de sus representantes para impedir que los guanajuatenses tengamos conocimiento de qué pasó con el presupuesto y los recursos de este palacio legislativo, que inicialmente estaba presupuestado en aproximadamente 150 millones de pesos, 130, que ahorita ya costó casi 800. Entonces, que nos expliquen el por qué costó más y a dónde se destinaron los recursos. ¿A qué le tienen miedo? Si Miguel Márquez Márquez y la presidenta del Congreso habla de transparencia, de un gobierno de puertas abiertas, de que es un palacio al servicio del pueblo, pues que nos informen, que piensen con eso, que le permitan el acceso a la gente, que piensa distinto a ellos y que también nos informen cuánto y a dónde se fue y cómo todos los recursos de este palacio, que es, vuelvo a repetir, un monumento a la corrupción, a la opacidad y al exceso. Ahora, tu opinión también, bueno, inician los trabajos legislativos, pero el Congreso no está terminado. Así es. Incluso ustedes se pudieron percatar que el sonido era muy malo. Estamos hablando de un tablero para que puedan votar electrónicamente los representantes populares. Se costó una millonada. Bueno, yo creo que con la manita y con la manifestación física de la voluntad de las personas se puede llegar, se va a llevar a cabo. Pero, pues, es el ejemplo de estas administraciones. Unas administraciones que no les interesa hacer las cosas bien, sino lo único que les interesa es obtener beneficios para los suyos y para las empresas y los amigos. Mi nombre es Ernesto Prieto Ballardo, soy presidente del Comité Estatal de Morena. Estamos a sus órdenes. Mi secretaria general, vuelvo a repetir, al Malcaraz, y mis compañeros que aquí me acompañan. No sé si alguien me quiere preguntar algo más. ¿Túes a sus órdenes? Gracias, muy amable. Gracias. Que tengan muy buena tarde y gracias. Gracias.